¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y ya estamos en el mes de Halloween y para los que les gusta celebrar esta fecha, te traigo una idea de cómo decorar paletas en forma de calabaza, de araña y de fantasmita. Están muy fáciles. Y si quieres aprender cómo se hacen, sigue viendo el video. Vas a ocupar las paletas de tu preferencia. Yo elegí estas. Están muy enormes. El sabor y el tamaño no importa. Solo asegúrate que sean de forma circular. Papel de china o también se le conoce papel de seda en colores negro, blanco y naranja. Tijera. Cinta adhesiva. Silicón. Tres limpia pipas en color negro. Y unos ojitos movibles. Plumón negro. Y unas bases decoradas para que pongas las paletas. Voy a empezar con las paletas en forma de araña. Y para eso voy a ocupar el papel de seda en negro. Yo lo puse doble. Esto para que cubra los diseños de la paleta. Si sientes que el papel es demasiado grande, recórtalo un poco. Ve calculando. Solo se tiene que cubrir toda la paleta. Una vez que la hayas envuelto, pégala con cinta adhesiva. Y si quieres, puedes recortar este sobrante que nos queda. Así más o menos te tiene que quedar. Cubre así de esta manera todas las paletas que quieras. Toma un limpia pipas y lo vamos a doblar a la mitad. Y recorta. Toma una de las mitades y dobla a la mitad. Y vuelves a recortar. Esto vas a hacer con los tres limpia pipas. Toma uno de los limpia pipas y vas a doblar de un extremo. Así de esta manera. Y se va a ver algo así. Ponle una gotita de silicón y lo vas a pegar a un lado de la paleta. Esto va a simular como las patitas de la araña. Y eso vas a hacer con todo y cada uno de los limpia pipas. Yo a cada lado voy a poner tres patitas. Y así más o menos se van a ver tus paletas. Y yo sé que ahorita no tiene forma, pero no te preocupes. Lo que vas a hacer es doblar con mucho cuidado y un poco los limpia pipas para formar las patitas. Lo ves, ahora sí ya tiene forma de araña. Pero aún no acabamos. Como paso final, pega los ojitos y ya tienes listas tus paletas con forma de araña. Ya solo es cuestión de que las pongas en tu base decorada. Para las paletas de calabaza vas a envolver las paletas con el papel de seda, así como lo hicimos con las paletas de araña. Y aquí voy a dibujar sus ojos y la boca. Así hazlo con todas las paletas que vas a decorar y colócalos en la base decorada. Y pasamos a decorar las paletas en forma de fantasma. Y el procedimiento es casi el mismo, solo que deja el papel de seda un poco más largo. Y ahora paso a dibujarle los ojitos y la boca. Y por último ponlos en tu base decorada. Y listo, ya tienes estas tres ideas de cómo decorar paletas con esta temática de Halloween. Es muy divertido, sencillo y sobre todo quedan geniales. Y esto fue el video de ahora, espero te haya gustado. Si así fue no olvides regalarme un like o comentarme aquí abajo. No olvides suscribirte para que seas el primero en ver los próximos videos. Hasta pronto, bye.